Cuando yo comencé todo esto del desarrollo humano, yo empecé a estudiar al señor Alex Day y hablaba que después de muchos meses y quizás años de estar intentando localizarlo a él, en alguna oportunidad vino y logramos hacer contacto. Y él me dijo, Luis, la próxima vez que yo vaya a Nueva York, yo quiero reunirme con usted. Y en ese momento, pues efectivamente él vino, estuvimos hablando y yo le comenté el deseo ardiente que yo tenía de llegar a ser un conferencista como él. Yo ya estaba, yo ya me creía conferencista, pero él, algo de lo que a mí más me ayudó fue que él me dijo, Luis, pero yo no he escuchado de usted. Nunca había escuchado hablar de que usted fuera conferencista, ni lo reconozco dentro de la industria. Y le digo, pues sí, le digo, pues sí, yo soy un conferencista. Y me dice, pero solamente esto hace, y le digo yo, no, 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 yo estoy en un restaurante, trabajo en un restaurante, pero en mi tiempo libre yo soy conferencista. Y me dice él, espérate, espérate, espérate. Usted se va a llamar conferencista el día que el 60% de sus ingresos sean por hablar en público. Usted realmente es, o sea, su profesión es lo que usted, de a donde usted le llegue como mínimo el 60% de sus ingresos. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo realmente en ese entonces era mesero y le decía yo, no, yo realmente lo que soy, bueno, de lo que vivo es que soy mesero de un restaurante. Y me decía, entonces no eres conferencista todavía, eres mesero. Y entonces ya vengo yo y le digo, bueno, pues yo creía que yo era conferencista porque dicen que hay que visualizarse. Dicen que uno tiene, y me decían, no, está bien, está bien que se visualice, pero no se autoengañe. Y por favor anoten esto que les estoy diciendo en estos momentos, no se autoengañe, porque el problema es que muchas veces nosotros mismos nos pasamos autoengañando. Creemos que estamos yendo en la dirección correcta y somos nosotros mismos los que estamos haciéndonos trampa. Y por qué, porque usted no va a poder agarrar control de su vida hasta el día que usted verdaderamente no diga, ¿sabe qué? Yo soy el responsable de los sucesos y de las experiencias que yo haga en mi vida. Y eso me ayudó porque cuando yo venía en el tren, yo venía analizando y decía yo, entonces, ¿será que de verdad no soy conferencista? O sea, ¿será que? No, pues sí, eso es lo que hago todos los días. Yo soy un mesero. Y me recuerdo que la próxima vez que Alex Day vino, nos volvimos a reunir en la ciudad de Nueva York y me decía él, ahora sí, dime qué eres. Y le decía, yo soy conferencista. Y me decía, entonces ya dejó usted el restaurante. Y le decía, no, 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 yo todavía sigo en el restaurante. Y me decía, entonces eres un mesero. E inclusive me decía, repita después de mí, mesero. Eso es lo que usted es. Y yo salía de esa reunión tan triste, tan desmotivado. Pero algo de lo que a mí me gustó más de todo esto es que me ayudó a poner los pies en la tierra. ¿Y por qué? Porque en muchas oportunidades nosotros creemos o andamos buscando personas que lo que queremos es que nos den palmaditas en la espalda. Que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y eso no lo hace un verdadero mentor. Un verdadero mentor, un verdadero coach de vida, sea una persona que lo vaya a llevar del punto A al punto B. Que le saque la pereza. Que le ponga los pies en la tierra y que no simplemente le dé aplausos y palmaditas en las espaldas y le diga, muy bien, muy bien, muy bien. Un día lo va a hacer. No, 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 no. A mí me encanta que a las personas que yo me rodeo me saquen esas cualidades que yo no puedo ver. ¿Y por qué no las puedo ver? Porque he vivido con ellas por toda una vida. Esos pensamientos limitantes. Hemos vivido con ellos toda una vida. ¿Cómo yo lo voy a poder reconocer si son parte de mí? Es ahí cuando usted tiene un verdadero mentor que esa persona le puede ayudar, lo puede llevar a que usted pueda ser más productivo y más feliz. Y eso es importante. Y yo recuerdo que yo venía en el tren analizando esos conceptos que el señor Alex Day me hacía ver y decía yo, ¿qué es esto? ¿Por qué así? ¿A qué se debe? Pero me ayudó mucho porque decía yo, bueno, eso quiere decir que si yo tengo que lanzarme para poder llevar mi vida al próximo nivel, pues lo voy a tener que hacer. Y me recuerdo que en una oportunidad que regresó él y nos volvimos a reunir en la ciudad de Nueva York, él me dijo, ¿ya dejó el restaurante? Y le dije yo, no, ya sabía lo que me iba a decir. Seguro él pudo ver ese corazón noble y ese deseo, pero con miedo. Y me recuerdo que me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije yo, sí. Y me repitió esa frase que hizo un antes y un después de mi vida. Que fue, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Y es exactamente lo que hizo que hoy yo esté aquí compartiendo con ustedes estos conceptos. Porque me atreví, porque pude decir, ¿sabe qué? Nunca voy a poder llegar a ser lo suficientemente próspero si yo no me atrevo a hacer lo que hoy yo no veo. Y fue así como llevé el Centro de Superación Personal a otro nivel. Y es mi invitación el día de hoy. De que usted haga una lista de todas las cosas que usted cree que pueden pasar. Y en segundo lugar, que se busque un mentor, un coach, una persona que en verdad tenga los resultados y que usted le diga, esto es lo que me limita, ¿cómo yo puedo salir de ese estado? Recuerde, es muy difícil que usted, pensando de la misma forma como está pensando, es muy difícil que pueda llevarlo al próximo nivel. Porque esos miedos que solamente en su mente existen, te limiten. Va a necesitar de una persona que tenga la fuerza y que usted tenga la credibilidad en él o en ella para que le pueda ayudar a usted a llevar la vida al próximo nivel.